¿Qué es la colaboración público-privada? Yo creo que ahora puede ser un momento para que de alguna manera procesos como la industrialización o la digitalización aparezcan ya de una vez por todas en nuestro sector. Y económicamente me baso fundamentalmente en cuatro pilares. El primero, la colaboración público-privada. Yo creo que la colaboración público-privada que ya se venía desarrollando de alguna manera incipiente entre las tres administraciones y las empresas privadas puede ser una gran palanca de cambio para generar primero un gran parque público de vivienda y segundo para generar esa actividad donde nos permita crear los puestos de trabajo que vamos a necesitar. La segunda palanca, sin lugar a dudas, sería el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Después de la firma por parte de nuestro país del Tratado y los Acuerdos 2030, yo creo que nuestro sector es el tercer sector más afectado respecto de esa situación de descarbonización de la economía europea que tenemos que acometer. Con una gran inversión que básicamente se cifra en 46.000 millones de euros y una gran generación también de puestos de trabajo, podría ser la segunda palanca de cambio y yo creo que sobre todo fundamentalmente el eje y el motor de cambio de la manera de hacer y de vivir en nuestras ciudades. La tercer palanca de cambio es el desarrollo por parte de grandes grupos de la promoción en alquiler, promoción al estilo de lo que está ocurriendo en todos los países europeos donde todavía nos queda un gran margen de crecimiento para alcanzar los mismos porcentajes de vivienda de alquiler respecto de la vivienda en compra que existe en estos países. Yo creo que nuestro país aquí también tiene un largo recorrido. Y por último y no menos importante, no lo quería dejar atrás, el desarrollo de vivienda en compra-venta. No me cabe ninguna duda que exactamente igual que están haciendo países en nuestro entorno, como puede ser Francia o como puede ser Inglaterra, motivando y generando financiaciones específicas para de alguna manera reactivar también el mercado de compra y sobre todo dar cabida a un nicho de población comprendida entre los 25 años y los 35 años donde un gran número de compatriotas no han tenido todavía la oportunidad de emanciparse, podamos dar estas oportunidades para que se puedan emancipar y que generemos yo creo que una solución a nivel estructural que tenemos como país. Por ello, y para finalizar, creo que nuestro sector tiene una oportunidad única para tomar el relevo de otros sectores que se van a ver más afectados por la crisis del COVID como puede ser el turismo y que tenemos que estar aquí, tanto la colaboración público-privada, tanto las administraciones como las empresas, para generar esta actividad económica y generar estos puestos de trabajo que nuestro país sin duda alguna va a necesitar. ¡Gracias! ¡Gracias!